No hay nada que haga Kim Kardashian que no se todo un éxito. Y es que desde que decidió ampliar sus horizontes y lanzar una línea de belleza, la socialité no ha dejado de lanzar productos y con ello aumentar su gran fortuna. Todo, absolutamente todo lo que Kardashian lanza al mercado se vende como pan caliente, tal y como pasa con cualquier producto de belleza que lanza su hermana menor Kylie Jenner. No cabe duda de que la familia Kardashian-Jenner sabe muy bien cómo promover y exponer sus productos para que sean todo un éxito entre sus millones de seguidores. Hace solo unos días la empresaria lanzó su nueva colección de perfumes que en solo 5 minutos generó 5 millones de dólares y ahora anunció el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje, una que muchos de sus fans estaban esperando. Se trata de la Classic Collection, que incluye una paleta de sombra con 10 colores neutros, 3 de ellos metálicos que se pueden usar tanto secos como mojados y el de los colores son mate. La colección también incluye 4 labiales y 4 delineadores de labios. Los nuevos productos que seguro se vende en tiempo récord tal y como todo lo que pone a la venta la empresaria estará disponible el próximo 27 de julio en subeauty.com. Eso sí, si te interesa la colección completa tienes que disponer de 150 dólares, por suerte también puedes comprar cada producto por separado. ¡Gracias!